Buenas tardes a todos, gracias a todos por venir a festejar este nuevo aniversario de Hernandarias, a nuestros emprendedores y a los que nos visitan, a los gastronómicos que se animaron a visitarnos y compartir esta fiesta con nosotros, a las agrupaciones tradicionalistas que hoy hicimos un recorrido, inauguramos la escultura que representa a la madre de los navegantes en el puerto. Todos engalanan nuestra fiesta, una vez más nos congregamos para sumar un año más a nuestra querida Hernandarias. Siento que cada vez los festejos tienen más volumen. Creo que la pandemia que nos tuvo en jaque y encerrado, nos hizo valorar esta posibilidad de reunirnos, de compartir un mate, de abrazarnos, de poder festejar. Este es mi último mensaje como Intendente en un aniversario del pueblo. Después, si subo al escenario me van a echar. No tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que acompañaron nuestra propuesta en el 2015, cuando no nos conocían y que volvieron a confiar en nosotros en el 2019. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Siento que sí, que le pusimos el corazón a nuestra Hernandaria. Que hicimos obras que quedan para siempre. Que hicimos también muchas cosas que no se ven, pero que le transformaron la vida a la gente. En salud, en educación, en lo social, en escuchar, en dar una mano. Bueno, estar en momentos difíciles, también es una tarea encarada por los distintos sectores de la municipalidad y tiene que ver con la gestión. Los que más resalto en obra es nuestra nueva terminal, la obra de Habitat, la Avenida Córdoba, la recuperación de espacios que eran nuestros y lo habíamos perdido. El predio de la fábrica es un ejemplo. La zona de lo machado, otro. Ocupada por amigos de Hernandarias que ya no están y que pudimos convencer a sus herederos que era bueno que el lugar lo podamos disfrutar todos. A ellos, muchas gracias. El predio del viejo hotel. Allí en breve verán una oficina de turismo, el museo, una batería de baños, un lugar parquizado con esculturas infantiles para las fotos y juegos. De manera de que los chicos y grandes puedan disfrutarlo. Acá me detengo. Otra vez la discusión de pocos. Si se tiene que demoler o transformar en un hotel de un gremio importante o en una residencia para adultos mayores. ¿Qué hicimos? Demoler una parte y limpiar. Hacer los estudios correspondientes a la estructura de la loza de hormigón del techo que presenta graves daños. Al gremio importante le dimos todo porque siempre valoramos a la familia de los embarcados. Le cedimos un terreno donde está la sede de la obra social y del gremio. También la cooperativa de agua le cedió un terreno para que hagan vivienda. Trabajamos juntos para hacer la revisación médica y actualizar sus libretas. Estuvimos trabajando codo a codo con sus representantes. ¿Por qué? Porque valoramos que vivan en Holandarias. Una residencia para adultos mayores, por supuesto, que es sumamente necesaria para que muchos de nuestros amigos que no tienen la posibilidad de poder estar en sus casas estén cerca de su familia. Ahora, ¿no sería mejor que los jubilados ganen más, que no tengan que salir de sus casas para hacer cuidado porque no podamos hacernos cargos como hijo y cargos como Estado de ellos para que tengan una vejez digna? Me parece que deberían estar en mejores condiciones. Hago referencia a esto porque cuando estamos en campaña parece que vale decir, parece que vale prometer. Pero hay que tener memoria. Hubo gestiones que hizo un comedor de pescado para que tenga ingreso a la cooperativa y hoy nos toca demolerlo porque se eligió mal el lugar y la forma de construcción no fue la correcta. Un millón de dólares salió al edificio y no sirve más. Hubo una gestión que hizo una pileta donde no debía y hoy está tapada. Unos cuantos millones más. Hubo una gestión que vendió un predio sobre la barranca para hacer un puerto que hoy está abandonado. Yo como gestión soy responsable. Espero la opinión de los que saben y les hago caso. Por eso, amigos, hasta que no esté resuelto el tema de la barranca no construyamos nada en el lugar. Esperemos los informes y tranquilos decidamos qué hacer. Tenemos un centro cívico, trabajo mancomunado del municipio con el Poder Judicial, el IOSPER y el SOMU. No lo podíamos hacer nosotros como pensábamos. Usamos el sentido común e invitamos a quienes necesitaban un lugar definitivo. Ahí estará conectado el mástil de Bicentenario a la plaza, a la zona del edificio municipal. Será una de las zonas más pintorescas de nuestro pueblo. El chapter está demorada, pero se va a hacer. Estamos cerrando el polideportivo con sus aberturas, sus paredes. Esto es una promesa cumplida para los amigos que realizan carrozas artesanales y que cada año deambulaban para conseguir un galpón. El lugar no será un problema este año. Podemos albergar ahí un número importante de carrozas que engalarán nuestro desfile y nuestra fiesta. Ahí también está el desafío. Nos tienen que ayudar los directivos de las instituciones a incentivar a los chicos que confeccionen carrozas. Es una de las fiestas del pueblo más importante. Este año tienen que ser más carrozas y así año tras año. Nos hicimos eco de un problema y nos hicimos cargo del nuevo hogar municipal Santa Cecilia. Por los niños que muchas familias de nuestro pueblo luchaban para que no se vayan y para que no se perdieran las fuentes de trabajo. Nos presentamos en el COMNAF, propusimos un trabajo articulado y aquí están los resultados. También articulado con el Consejo General de Educación tuvimos la primera planta campamentil de Entre Ríos. Un proyecto presentado por nuestro municipio para cambiar la realidad de la Escuela Santucho. Se transformó en lo que vemos hoy. Grupos estudiantiles, jornadas educativas, cursos, reuniones de camaradería de nuestros adultos mayores. Un lugar muy cuidado. Gracias Juli y gracias amigo Lucena por su trabajo. Las obras se ven. Otra cosa que yo digo en política. A mí me gusta ver la realidad, no escribirla. Mirar a los ojos, hablar mano a mano, cara a cara. Lo que yo digo se ve, no es una sensación. Hay como una vida real y otra que transcurre en redes sociales. Sé que es la manera de comunicarse de hoy. Es una muy buena herramienta. No comparto la catarsis, la falta de respeto, el insulto. Somos una comunidad chica. Nos cruzamos todos los días. Si tenemos alguna duda, preguntemos. Pero me parece que agredir, echar culpas, mentir, apoyar cosas que ni sabemos cómo son o condenar, no está bueno. Solo logramos dividirnos. La sociedad necesita actores en el frente de batalla. En las cooperadoras, en los clubes, en las cooperativas, en la política. Todos tenemos que involucrarnos si queremos una sociedad mejor. Tenemos hijos y nietos por quienes debemos luchar. Corren muchos riesgos si no tenemos el abone de contención. Basta mirar cómo el flagelo de las adicciones nos destruye como sociedad. Hemos transitado épocas difíciles, con alta inflación, con gobierno provincial y nacional, con poca presencia en obras. Con pandemia. No es excusa, pero no es menor. Este municipio se las arregló solo para hacer obras. Jamás pidió un adelanto de coparticipación para pagar sueldo. Siempre los pagó el último día hábil. El aguinaldo en tiempo y forma como marca la ley. Una administración responsable fue nuestra consigna. Estuvimos siempre al día con nuestros proveedores. Fuimos responsables para administrar lo público. Por eso defendemos esta gestión y lucharemos para que quien represente a nuestro espacio gane las elecciones y siga trabajando por nuestro pueblo. Con honestidad, con valores. Yo estaré codo a codo con ellos sin cargo, pero con todo el compromiso para ayudarles, para que no se equivoquen, para que sigan el camino trazado. Y estoy convencido que lo harán mejor que yo. También hoy que estamos en modo de campaña aparecen propuestas de apoyo en caminos al oteo desde organismos provinciales. No se dejen engañar. Vialidad tiene un convenio marco con la municipalidad por el tránsito pesado que no ha cumplido. Nosotros hicimos el aporte y ellos no. Tenían que resolver el paso y poner la piedra. No lo cumplieron hasta ahora. Eso lo comprometieron en el año 2018. Por eso, si Alicia va a hacer algo por nuestra gente que lo haga ahora y no lo prometa para el futuro gobierno que no va a estar. No nos olvidemos que hay un proyecto de estabilización de barrancas y una conexión con Piedras Blancas esperando financiamiento que transformará la zona del Barrio Norte. Muchas gracias equipo, muchas gracias vice, funcionarios. Hoy temprano teníamos aquí en este predio un grupo de empleados municipales con changarines ordenando y limpiando todo para que esto esté ordenado, para que luzca bien. Muy feliz cumpleaños, Rondarias querida. A disfrutar. Les dejo un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.